¿Qué es la libertad de cátedra? El documento que ha llegado, ha llegado por parte del arzobispado, entonces la carta que está dirigida al rector no está dirigida desde el Vaticano, sino en un papel membretado del arzobispado, o sea, lo cual ya te presta a muchas surficacias. También el hecho de que, por ejemplo, el cardenal dice que son sugerencias, no son sugerencias, o sea, en la carta se puede leer y dice muy bien que son órdenes, ¿me entiendes? O sea, aquí hay una... se está forzando a contranatura la universidad. Yo estoy de acuerdo con lo que se dice, ¿no? El cardenal esperaba que gane Keiko Fujimori y que recibiera todo el apoyo, y ahorita no tiene esa protección, es un huérfano político, ¿no? Parece que Cipriani tiene la ventaja, tanto que el Tribunal Constitucional ha dado un fallo a favor de él, y aparte tiene a los medios de su lado. Pero no me parece también, creo, logítimas declaraciones del rector con respecto a que dice que... O sea, si bien es cierto que Cipriani tiene una... tiene un... como... Está a favor de Fujimori, la candidatura de Fujimori, el director al citar eso, o sea, al decir que por culpa de que no van a Fujimori, ahora está queriendo apropiarse de la universidad, los medios se van a aprovechar de eso, para decir que esto va a... o sea, para desagreditarlo como tal. No me parece ese tipo de argumentos. Yo sé, pienso que para que todo eso fui político, o fui ya a pasar intereses económicos de la Cipriani, de querer apoderarse, o tener control parcialmente de la universidad. Y, bueno, y sobre que le quiten el nombre de Pontificia y Católica, creo que eso sí va a estar bien difícil, porque creo que eso ya está relamentado en los acuerdos, en la Asamblea Nacional Rectórica.